Soledad Vas caminando por las calles No tienes a nadie a quien amas Sientes que nadie te acompaña Y solo estás con tu soledad 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 Solo estás solo Hay alguien que siempre está Que nunca muere Y nunca te pasará Siempre te amará Y te comprenderá Y te librará de tu soledad Por eso no pienses que estás solo Que para siempre así estará Hay alguien que llama a tu puerta Y a su tiempo él llegará Y entrará Y entrará Y entonces sé que tu dolor Que todas esas lágrimas Serán como un arco iris Y darán color a tu dolor Y brillarán Y no te olvides Y no te olvides Que hay alguien que siempre está Que nunca muere Que nunca muere Y nunca te fallará Siempre te amará Y te comprenderá Y ya solo no estarás Y nunca más Y nunca más Y no te olvides Que hay alguien que siempre está Que nunca muere Y nunca te fallará Siempre te amará Y te comprenderá Y ya solo no estarás Y nunca más 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 Y nunca más